Número 5. Máquina de hacer pasteles Aries, color rojo, 700 vatios, placa antiadherente. Prepara la masa para panecillos o magdalenas, viértela en la cavidad y cierra la tapa, espera unos minutos, decora los dulces a voluntad y disfrútalos inmediatamente. Esta máquina tiene formas compactas, diseño exclusivo y placas antiadherentes para una fácil limpieza. Encendido y listo para cocinar, carrete de cable, cierre de seguridad, almacenamiento vertical. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 4. Máquina de hacer pasteles con 4 moldes intercambiables, molde de gofres, molde de rosquillas, molde de panqueques, utensilios de panadería. Ideal para preparar deliciosos desayunos como gofres, filetes, pan y sándwiches. Puedes cambiar los diferentes moldes como quieras. Esta máquina solo tarda 2 minutos en alcanzar la temperatura de cocción de 200 grados y termina de preparar la comida en 5 minutos. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 3. Pastelero para preparar donuts, muffins y más, con recetas incluidas. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños. 3 bandejas intercambiables con moldes para pasteles y revestimiento antiadherente para preparar y dorar los pasteles. Las bandejas son aptas para el lavavajillas, seguras de usar. Tapa con cierre de clip, indicador de fin de cocción y luz indicadora. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Máquina Triumph para 7 magdalenas, color negro, plato antiadherente de fácil limpieza. Puedes hacer deliciosas magdalenas en pocos minutos. Control automático de la temperatura. Con luz indicadora. Elementos desmontables para facilitar la limpieza. Pies antideslizantes para guardar el cable. Excelente producto por su precio de calidad. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 1. Gourmet. Máquina de gofres belgas, con revestimiento antiadherente, para 4 obleas, muy fácil de limpiar, 1200 W, eficiencia energética clase A++. Puede hornear 4 obleas belgas de una sola vez. La máquina está equipada con patas antideslizantes para un apoyo seguro y una luz piloto para la temperatura óptima de cocción, sazones u sobleas con con cerezas y crema, nutella y plátano, fresas y azúcar. Encontrará deliciosas recetas en las instrucciones adjuntas. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Máquina de gofres. Máquina de gofres. Máquina de gofres. Gracias por ver el video.